En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo a tiempo. La acción de hoy, en este viernes de la primera semana de cuaresma, es estudiar, consultar, leer, algo nuevo para aprender. Hoy motivémonos a aprender algo nuevo. De la profecía de Ezequiel capítulo 18. Así dice el Señor Dios. Si el malvado se convierte de los pecados cometidos y guarda mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, vivirá acaso. No se tendrá en cuenta la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. Comentáis. No es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel. Es injusto mi proceder. No es vuestro proceder el que es injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salvará su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay dos cosas importantes. Estamos abiertos a la conversión. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Eso tal vez lo has escuchado muchas veces. Y cuando rectificamos, salvamos la vida. Pero cuando no perseveramos, perdemos la vida. Entonces hay dos invitaciones. Por un lado, a rectificar para terminar bien. Y por otro lado, a perseverar para terminar bien. Salmo 129. Salmo 129. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti. Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez a la alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos más inteligentes, más felices y más sanos cuando perdonamos. Y ojalá no pospongamos este tema, no dilatemos la reconciliación. Porque vamos posponiendo y vamos dilatando y no crean que la herida se va cerrando, sino que todos los días se va abriendo más. Es muy bueno perdonar y hacerlo con agilidad. Los ágiles en lo que concierne al perdón son más sanos mentalmente. Por supuesto, estamos llamados a desarrollar la habilidad espiritual del perdón. El perdón que hunde sus raíces en el inmenso amor de Dios. Una persona que haya recibido mucho amor y que lo haya recibido bien, tiene muy buena capacidad para perdonar. Es más capaz de perdonar con agilidad. Entre más amor, más capacidad de perdón. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén.